En menos de 12 horas, el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Zafir-Simpson, es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora. De acuerdo con el Senapred, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México, que era de 24 horas, con el huracán Patricio en 2015. En Acapulco, como todos saben, lo más común han sido huracanes categoría 1, el Paulín de 1977, que tuvo esta intensidad, pero con lluvias más fuertes, que en su momento generaron inundaciones. El más potente registrado en Guerrero y Michoacán fue el Madeline, con categoría 4, en 1976. Otis generó cientos de destrozos, en fin, solamente quería hacer ese reporte, que es lo que nos dan las áreas encargadas, señor presidente, que es el resumen de todo lo que han estado reportando, así como otras informaciones que vamos a estar con los boletines de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el transcurso del día.